Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de Zona de Fugitivo en esta ocasión a traerle una noticia triste y lamentable y es que nada más y nada menos fallece el actor y comediante Jojo Boyn conocido como Jojo Boyn dice por aquí la información, la risa del comediante y actor Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Jojo Boyn se apagó hoy con el fallecimiento a sus 93 años confirmó a el periódico Primera Hora su hija Inés Rivera según la información, dice por aquí, Rivera había sido operado de afección cardíaca en febrero del 2017 y en el 2020 sufrió un derrame asquímico que provocó una parálisis parcial en el lazo izquierdo de su cuerpo Jojo Boyn nació en Humacao en el 9 de abril de 1930 pero creció en Santurce donde vivió desde los 3 años su interés desde muy joven en los medios de comunicación lo motivó a trabajar en la radio desde que era estudiante en la Escuela Superior Central en San Juan de la cual salieron muchos artistas puertorriqueños aún sin haber tenido la escuela, ya pertenecía al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico mi gente, triste y lamentable fallece el actor y comediante Jojo Boyn a sus 93 años de edad sin más nada que decirle nuestras condolencias a toda su familia y nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!